Oye, como estamos en el mes navideño, queremos regalar muchas cosas, hay muchos concursos y quienes siempre son encargados de traernos excelentes productos son los amigos de Seúl. Hoy nos acompaña Carlos Adams, que es gerente general de Seúl y no está solo porque también de Dr. Apple nos visita Darío Rocha, que es gerente comercial. ¿Cómo están? Bienvenidos adelante, por favor. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Darío? Bienvenidos, oye, de verdad que bueno, estamos en época. Navidad, yo sé que hay muchas personas, me incluyo, que todavía no hacemos todos los regalos y uno quiere finalmente tener un espacio donde ojalá pueda recibir, digamos, la buena atención, tener variedad de productos, pero además, sin a lo mejor estos tumultos que recibe uno finalmente en los malls, donde no hay para estacionarse, yo insisto, uno quisiera a lo mejor en otro lugar, como en el centro de Concepción, tener esa misma oportunidad. Claro, nosotros nos preparamos para poder recibir a nuestros clientes y hoy día como siempre traemos regalos para ellos, para que participen, así que feliz de compartir. Es como la representación del dígito de Pascuero. Exacto, nos adelantamos Navidad. No, pero para mucha gente esto va a ser un tremendo regalo, porque la gente que ha participado a través del matinal y durante todo el año también con los amigos del Sebul, se han llevado premios bastante buenos, por eso también la invitación a la gente es a que vaya. Pero también ustedes están con Doctor Apple, hoy día de repente la gente que quiere más tecnología, que le gusta más, de repente utilizan estas cosas para trabajar. ¿Qué es lo que podemos encontrar en tu tienda? Bueno, en nuestra tienda encontramos principalmente soporte técnico especializado en lo que es reparaciones de equipos Apple. Ya, súper. Ya, nos enfocamos principalmente en la calidad de atención al cliente, ya que el cliente se sienta satisfecho con un servicio oportuno, confiable, sobre todo confiable, ya que eso es importante en un servicio técnico y con grandes ofertas y precios en este mes de diciembre. Hay artículos que si uno no se encuentra en cualquier parte, por ejemplo, para aquellos que son muy ligados al mundo del diseño, de la fotografía, bueno, hoy en día en realidad la mayoría de los programas software a través de los productos de Apple tienen esa garantía que no tienen otro equipo. Y esto que yo tengo en mis manos, muchas personas se preguntarán, ¿qué es? ¿Qué tengo aquí en mis manos? Y esto es un teclado. Un teclado original Apple que va de regalo de Doctor Apple para nuestra casa, para lo que es... Oye, pero esto es un tremendo regalo, ¿eh? Un teclado y un aplauso. Una, que no es fácil encontrarlo. No es fácil encontrarlo porque son escasos, no están en todas partes. Dos, porque es un tipo de teclado distinto además, que tienen mucha más operabilidad, son de buena calidad. Así que genial regalo. Vamos a tener que hacer algo especial con ese regalo. De todas maneras. Y original, ¿no? No, y aparte que por favor, si me permite, porque esto sí que se puso buena la navidad. Yo, a mí me encanta esto. Yo no puedo participar. Todos pueden participar. Todos pueden participar. Pero que no nos dejan aquí, puede ser el problema. Pero que no nos dejan participar. Oye, qué falta que nos hace a nosotros esta. Y como no para el verano. Oye, ¿cómo se hace? Porque acá de repente... Ice Cream Maker. Ice Cream Maker. Exacto. Esto es una máquina para uso de casa, pero siempre como caracterizamos estos productos de una línea industrial. Así que aquí puede llegar toda la familia. Para la familia. Esa familia empatota que son 50, hacen helado y quedan con el mismo gusto de una máquina artesanal profesional. Oye, atención, porque yo sé que inmediatamente nos preguntan además, porque dicen, bueno, participo en el concurso, pero y si no me la gano, igual la quiero. En Seúl hay de estas, ¿no? En Seúl tenemos muchas, el producto más vendido antes de Navidad, porque realmente es muy útil para la casa y tenemos al por mayor, así que pueden ir a buscar su máquina. Es un regalo para la familia. Es un regalo para la familia, sí. Es una máquina genial. Todos ganamos acá. Es una máquina que hace feliz a la familia, los raúnes, los niños comían. Yo creo que uno puede ir cambiando los sabores, porque tú si realmente dices, ¿sabes qué voy a hacer? De plátano. A mí me encanta el helado, digamos, o pitacho. Oye, un litro y medio de... Mira, ahí están las opciones. Del helado. Espérate, hacer ese helado, ¿viste la foto que tiene como dos galletas y helado entre medio? Con galletas, sándwich de helado, se van a hacer. Y sabes que es muy fácil. Uno simplemente ocupa el insumo de helado, la leche y la máquina hace todo el resto de suerte. De muy alta producción. Es increíble la tecnología hoy en día. Hace 20 años no hablábamos de esto con tanta facilidad. Hoy día, afortunadamente, están. Ahora, los lugares donde están, eso es bueno. Seúl, Doctor Apple, tienen tecnología de avanzada, accesibles, digamos, para todos los franquistas. Oye, también... Disculpa. Adelante. Yo quería comentar algo de Doctor Apple. Yo hace un tiempo atrás me fui a un celular y fui a la tienda aquí de mi amigo. En dos horas tenía lista la batería, funcionó impecable, muy buena tienda. Así que, como Seúl, recomendamos Doctor Apple. Sí. De hecho, bajamos nuestro tiempo de respuesta. Ya entregamos entre 60 y 90 minutos de respuesta para la reparación de lo que es equipos iPhone o Apple. Y es muy cierto, ustedes tienen unas redes sociales. Yo en algún minuto también he hecho mis consultas con ustedes porque hay pocos espacios que tiene la garantía que ustedes tienen. Donde uno puede escribir por Facebook y tiene, veamos, un nivel de respuesta importante también. Claro. Las redes sociales las podemos mencionar, ¿no? Así es. Nuestra fanpage es DR Apple Chile. Ya. Y en Instagram también nos encuentran como DR Apple Chile. Perfecto. Súper. ¿Ya? Qué bueno. Todavía no me ha pasado ningún percance con mi celular, pero ya sé dónde lo voy a llevar cuando... Cualquier cosa no visita. Cuando algo ocurra. Sí. Y además que uno de repente tiene como un poquito de desconfianza. Lo típico es que se te quiere la pantalla, pero también hay otros problemas, la batería, el cargador, todo ahí. Exacto. Y uno no quiere tampoco estar a perder el teléfono, así que es mejor hacerlo en un lugar confiable. Y autorizado. Sí, po. Y para la gente que trabaja, encuentro que esto es muy bueno. Así que ojalá que las personas que participen sean personas que verdaderamente lo necesiten. Yo lo necesito, po. ¿De esto? Y rápido. Así que vamos a ir a... Además, yo quiero invitar a la gente porque, a ver, importante, nosotros estamos hablando de estos productos, pero también, por ejemplo, aquellos que quieren emprender un negocio, que necesitan todo lo que es estantería, digamos, de refrigeración, todo lo que son cortadoras. ¿Lo hemos dado a conocer? Más de alguien que a lo mejor te dice, ¿sabes que el 2019 parto con mi negocio en mi casa? ¿Tienen de todo en seguro? Tienen de todo. Y justamente estas festividades que vienen ahora, de Año Nuevo, es un momento preciso para emprender. Donde se aumentan mucho las ventas de comida rápida. Así que invitamos a todos los que nos están viendo que vayan, visiten nuestras tiendas. Y vamos también, porque nosotros vamos creciendo con nuestros clientes. En la medida que crece nuestro cliente, nosotros avanzamos. Así que somos un agradecido de la oportunidad de crecer con nuestros clientes. Nos gusta. A ver, según están, calle Maipú. 854 Concepción, en Tecolócolos Castillo, Justo, Vita de Cuadra. Súper. Doctor Apple. Doctor Apple. Tu Capel, 418. O'Higgins y Barros. Frente a los tribunales. Frente a los tribunales. Exacto. Mejor ubicado, imposible. Y para la gente que además va a participar y también los que quieren buscar regalos esta semanita antes de Navidad, acá seguro van a encontrar. Yo tengo una duda, sí, ¿los vamos a sortear juntos o por separado? Separado. Sí, vamos a hacer dos concursos navideños. Está bueno. Bacán. Así que hay que estar atentos a nuestras redes sociales. A nuestras redes sociales. Pero lo que sí, nosotros tenemos otro regalo más. Porque los amigos de Seúl, generosamente, todos los lunes nos traen regalos. Así que nos queda el de la semana pasada. Oiga, don Carlos, ¿no lo habíamos invitado nunca a hacer el sorteo a usted o no? Había venido... ¿La Navidad pasada puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Oiga, lo que vamos a invitar... Cuando regalamos el horno, cuando regalamos el horno nos acompañó. Aprovechando que está usted acá, hagamos el sorteo inmediatamente porque nos quedó pendiente esta olla de presión. Vamos a estar a correr nuestro scroll. Yo no tengo el acento argentino. Pero la voz se lo hace muy bien. No, pero... ¡Chao! No, hay que decirle a Carlos que lo haga. Lo único que tiene que decir, paga el scroll y cuando usted quiere diga ahora ya y ese es el ganador. Ya, perfecto. Ya, ya. ¿Está corriendo? Ahí está corriendo, cuando tú quieras. Ya. Ahí está muy bien, a ver. Quedó en... ¿Quién es? Jordana Fernández Fernández. Ya. ¿Quién quería ganar este premio? Bueno, participó, ganó gracias a Según. Entonces, que lleva esa olla de presión de primerísimo nivel que... Que sirve para ser una carne. ¿Ya? Bueno, tiene que ser en una olla de presión buena. Muy eficiente. Hay los clientes que la prueban porque traen un sistema de sellos que son siliconados muy distintos a las que venden. La probamos el otro día porque un sistema de apertura y cierre son muy buenos. Exacto. Así que le va a gustar a nuestro querido televidente. Buenísimo. Oye, genial. Que le vaya súper bien. Sí, muchas gracias. ¿Puedo decir lo último? Sí, por supuesto. A todas las personas que vayan y recomendados por nuestra casa van a obtener un gran descuento por nuestra parte. ¡Hoy día voy! 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 ¡Gracias! En Doctor Apple, entonces, mencionando el matinal, descuento. Buenísimo. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto. Gracias. Atentos a nuestras redes sociales. Atentos a nuestras redes sociales porque vamos a tener concurso. Y yo además aprecio invitarlos a...